Desde que asumimos la responsabilidad de velar por tu seguridad, no hemos escatimado esfuerzos para fomentar estrategias para combatir la delincuencia. Muestra de aquello es la reconstrucción de la Unidad de Policía Comunitaria Las Gaviotas, que resultó afectada en el terremoto del 16 de abril del 2016. La UPC Las Gaviotas se encuentra ubicada en el Distrito Manta, Circuito Tarqui. Esta obra beneficiará de manera directa a más de 7.400 ciudadanos y de forma indirecta a más de 25.000 habitantes del Distrito Manta y sus zonas aledañas. Nosotros vemos siempre en la comunidad de Tarqui, vemos con beneplácito de que esta obra se vaya a inaugurar, ya que es un pedido a grito que hemos estado siempre pidiendo a las autoridades para que la reactivación vaya de mano con la seguridad. La reconstrucción se logró gracias a una inversión de 470.475 dólares, incluido el IVA. La UPC está equipada con tecnología de punta y contará con el trabajo de 18 policías, incluidos 5 agentes destinados al patrullaje turístico de la zona, quienes brindarán servicios de Vigilancia comunitaria a través del patrullaje preventivo y constante Recepción de denuncias Atención ciudadana en implementación de programas de prevención Escuela segura Local seguro Botones de seguridad Encargo de domicilio Para un efectivo patrullaje preventivo, los uniformados contarán con un automóvil, una camioneta, dos motos y cinco bicicletas. La entrega de esta UPC contribuirá a la construcción de un país que se abraza a una cultura de paz El Gobierno de Todos